¡Suscríbete! ¡De la squadra! No te mereces ser un icono. No voy al Mundial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Todavía no puedo creer que íbamos al Mundial. Te dije que no te ibas a quedar afuera, chico. ¿Me pasas mi buzo? Sí, claro que sí. Este no iba como lateral, iba como tilero. Mira lo bueno que soy. Si no ibas como lateral, no ibas. Ah, bueno, ¿qué te pasa? Tú tienes que moverte también para ayudar. Bueno, perdón, pa' mi culpa. No pasa nada, te perdono. Gabo, tú y yo, ¿no? Ah, ese sí. A ver si mejorás tu puntería ahora. Ahí va. Che, chicos. Uh, perdón. Perdón, perdón. ¿No vas a decir nada? ¿Te quedás en blanco? Encima de que me ensucian, no haces chiste. ¿Qué chiste? ¡Una! Ni me di cuenta, ya me salí solo. De esos buenísimos. Perdón, Alfa, se lo tengo que contar a Rick. ¿Dónde estará? Eh, no sé. Pero la verdad que me cuesta mucho pensar que vamos a viajar sin él. Siempre me imaginé jugar en el Mundial los tres juntos. Sí. ¿Vendrá a despedirnos? No. Si no tiene ganas, lo entiendo. Debe ser muy duro quedarse afuera. El que se quedó afuera en serio fue Matías. Sí, verdad. Igual no pasa nada. Dice que no guarda rencores. Hasta se ofreció para llevarnos al aeropuerto. En camioneta. Fue imperdonable lo que le hizo a Pablo. Es más, le podía haber pasado algo grave. Pero bueno, una expulsión yo no se la deseo a nadie. Eh, un segundo. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Llamaste justo. Nos estamos por ir al aeropuerto. Sí, Gabo. Me acordé que te ibas. Por eso quería decirte algo antes de que te vayas. ¿Mi abuela está bien? Sí, sí, sí. Está bien, no es eso. El tema es que llegó una carta de la gobernación el otro día. Amelia ni la abrió y la tiró en un cajón. ¿Una carta de la gobernación? Sí, sí. Ella me dijo que era publicidad, pero a mí me pareció raro. Así que miré en el cajón y había un montón de cartas, todas sin abrir. Y yo sé que hice mal, pero las leí. ¿Y qué dicen? Por lo que dicen las cartas, Amelia no pagó los impuestos y se fue acumulando una deuda. Qué raro. Mi abuela es muy responsable. Se debe haber olvidado. El tema es que ahora la deuda es muy grande y bueno, la última carta... Bueno, Felipe, dejá de jugar a la película de suspenso y contame, ¿qué dice la última? Dicen que le van a quitar el terreno. A eso se refería el ingeniero cuando me di el camino. Sí. Por eso puede construir la ruta atravesando la cancha. ¿Qué hago con esto ahora? Tirálo, ¿qué vas a hacer? Ah, pero no es tan fácil, no me puedo tirar a mí mismo. Dame, esto es así, mirá. ¿Ves acá? Sí. Hace un pliegue. Sí. Después lo doblamos de nuevo acá. Empezamos a hacer así. Lo tirás ahí. Sos cruel cuando querés, ¿eh? Soy práctico. Práctico. ¿Ya terminaste de armarte el bolso para el viaje o te ayudo con eso también? No, 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 gracias. Gracias, sí. Quiero que todas mis cosas lleguen enteras. ¿Y vos? No, yo tengo que terminar de armarlo todavía. Y tengo que editar un video también. Todo por culpa de Ricky. ¿Por culpa de Ricky? Sí, hice un video para postear en Juaco Sport antes del Mundial. Con las mejores jugadas de los halcones. Y lo puse a Ricky, no lo puse a Gastón. Lo tengo que hacer de nuevo. ¿En serio? Tío, ¿y de mí qué pusiste? ¿De quién? De mí. Las mejores jugadas de la Intercopa. ¿Y qué pasó con esto de que era un perdedor? Una cosa es la política y otra cosa es el periodismo. Mi trabajo. Ah, no tenés vergüenza, Joaquín. Tengo algo que vos no tenés. ¿Qué? A ver. Mirá. Carisma. Después te explico. Ah, carisma. Uy, se siguen peleando ustedes. ¿No? Yo también vine a acomodar un poco. Pensé que podríamos empezar a trabajar en algunos proyectos desde España. Sería buenísimo sumarla al equipo. Tu experiencia en Estados Unidos y tu manejo en los medios. Me parece excelente idea, Zoe. Contá conmigo para lo que necesites. Conmigo también contá, ¿eh? Gracias. Me tengo que ir a armar el bolso, chicos. Nos vemos. Chao. Zoe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Estuve un poco mal con este tema de la campaña, ¿no? ¿Un poco? Bueno, un poco mucho. Ya pasó, Joaquín. Ya está. Yo te quería preguntar más que nada sobre Celeste. Me parece que ella está un poco enojada conmigo, ¿no? Mirá, del uno al diez, siendo uno, un poco enojada. Y diez, muy enojada. ¿En cuánto está ella? Once, Joaquín. Once. Bien, siempre atento. Por algo es el capitán. Esperemos que no le quede grande. No te preocupes. Era mi destino ser tu capitán otra vez. Vine aquí para despedirme y a felicitar a tu Lorenzo por lo que mostraste estos últimos días. Gracias. Cuando dejaste de querer de impresionar a todos, apareció tu verdadero talento. ¿Te diste cuenta? Sí. Estuve a punto de perderlo todo, pero me sirvió para cambiar. Hiciste tiempo. Me alegro por ti. Dicen que el partido no se acaba hasta que se acaba. Eso es verdad. Entendiste lo que significa llevar el escudo de la Juve aquí. Y sé que ambos harán el máximo esfuerzo por traer una nueva copa al club. Te lo aseguro. Vamos, chicos. Todo en orden, Francisco, ¿no? Todo en orden. Los pasajes de todos, los pasaportes. Las autorizaciones de los padres, sin eso, no viajan. Isabel, por favor, tranquila. Está todo en orden. Ya lo chequeamos entre los tres. Es un viaje muy importante y no quiero que tengan ningún tipo de inconveniente. Es un momento histórico para Eliad y quiero que te quedes tranquila porque vamos a hacer todo lo posible por traer las copas al Eliad. Confío en vos. Disculpen, pero ya deberíamos hacer el anuncio, ¿no? Sí, sí. Cómo no, sí. Chicos, chicas, por favor, un minutito de su atención. Bueno, tenemos un anuncio muy importante para hacerles. Debe, acércate, por favor. Si están preocupados por mi miedo a volar, ya lo superé. Puedo viajar tranquilo. Tranquilo porque no es eso. Ah, ya sé. Mis medias de la suerte las tengo guardadas en varias bolsas. Así que nadie se va a quejar del olor, ¿ah? Muchas gracias por tu preocupación, pero tampoco es eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ahora no vas a viajar con nosotros al Mundial. ¿Por qué? Porque te vas a ir a Vélez. ¿Qué? Vas a ir a participar de una clínica especial que se va a desarrollar en Vélez. ¿En serio? ¿Yo? Va a ir un jugador de cada uno de los equipos que participa del Mundial. Y por tu esfuerzo y por el compromiso que demostraste en el último tiempo, nosotros te elegimos a vos. ¡Merecido, Dede! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Venme a jugar una clínica! ¡Vamos! ¡André, André, André! ¡André, André, André, André! ¡Qué pasa! Gracias, 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 gracias. ¡Rick! ¡Viniste! Mi buena una clínica en Vélez. ¿Qué? Pero, amigo, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? ¿Así te molesto cuando hago el chiste? Sí. Muchas felicidades, hermanito. Ey, gracias por venir a despedirnos, hermano. Amigo, pero ¿por qué no vendría a despedirlos? Además, quiero pedirles que me traigan algo de allá. Es imposible traerte tacos de allá. Hermano, no seas menso. Escuchen, quiero que ustedes dos traigan la Copa del Mundo, ¿ok? Claro, eso sí. Trato, te la vamos a traer. Chicos, 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 por favor, dejen pasar. Y bajen el volumen. Estamos en un aeropuerto, ¿sí? Tranquilos. Alan, ¿podés ir a ver qué pasó con nuestro micro? Llegó el de la Fénix, pero no el nuestro. Ok, ok. Voy a chequear. Tiene que estar en la puerta ya. Rápido, porque Clara está con las chicas esperándonos. Así llega el nuestro y salimos todos juntos. Bueno, bueno, voy a chequear. ¿Estás bien, Gabo? ¿Pasó algo? Sí, sí. Me estaba escribiendo Felipe porque hubo un problemita en Álamo Seco, pero... ¿Algo con tu abuela? No, no, no. Ella está bien. Es otra cosa. Igual no se preocupe, después del Mundial yo me voy a encargar de resolverlo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Cualquier cosa me avisás. Bueno, gracias. Perdón, perdón, Francisco, perdón, Gabo. Estoy buscando en un encuentro el orden de los partidos del torneo. En un rato lo vas a saber, el sorteo se hace hoy, cuando todas las delegaciones lleguemos a la Villa Olímpica. Tranquilo. Eso ahí, perdón. Gracias. ¿Me avisás cualquier cosa? Gracias, chicos, llegó el micro. Nos están esperando afuera. Chicos, llegó el micro, así que vamos todos juntos a la Villa Olímpica. Tranquilos, por favor. Silencio. ¡Vamos! ¿Ya guardás el jugo? Bueno, ahora guardo a mí. Daniel, ya llegaron a Madrid. Sí, ya sé que tenemos que volver para la clase de matemáticas. Ay, hermano, la vamos a pasar increíble nosotros dos aquí, ¿eh? Los chicos no saben lo que se están perdiendo. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Intimida un poco, ¿no? Todo lo contrario. En entusiasmo. Bueno, vamos. Tenemos dos copas que llevar al día. Vamos. Clara, tendríamos que ir a confirmar las habitaciones, ¿no? Ah, sí. Yo tengo toda la documentación de las chicas acá. ¿Por qué no te cambies así? Estás listo para el sorteo. Perfecto. Nosotros vamos a tramitar las acreditaciones. Vale. Fénix, halcones, un segundito. Tenemos que hacer unos trámites, así que les pido, por favor, que si quieren recorrer las instalaciones, lo hagan, pero no salgan hasta tanto no estemos bien instalados, ¿sí? Bueno. Por favor, comuníquenselo al resto, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Este lugar es impresionante. Casi me quedo afuera. Pero no, acá estás. Acá estoy. El camino para llegar a la meta es la verdadera meta del camino. ¿Eh? Quiere decir que si querés llegar a tu destino, tenés que enfocarte en lo que estás haciendo. ¿Seguro? Más o menos. Ahí. ¿Gabriel Guevara? Prefiero Gabriel Moretti. ¿Nos conocemos? Soy Ulysse Zabaleta, el capitán de los verdinegros. ¿En serio nunca escuchaste hablar de mí? Qué raro. Eh, perdón, pero no. ¿Qué hago, chicos? ¿Le perdono o no le perdono? Venga, vale. Por esta vez te perdono, pero por esta vez. Ya sé, ¿ustedes son el equipo local o no? Muy bien. Este debe ser el cerebro del equipo. ¿Él? ¿Perdón? No, justamente él no. Nuestro cerebro es Gabo Moretti. No, no, sí lo tengo muy claro. Te vi jugar. No eres malo. Bueno, eh, gracias. No me tienes que agradecer, hombre. Es la realidad. Pero bueno, esto es la Copa del Mundo y hay que ver si te alcanza. Hay que ver. Prometo buscarte en internet. No te preocupes. Igualmente pronto me vas a ver jugar en vivo y en directo. Y te aseguro que te vas a sorprender. Ya verás. ¿Pero están viendo lo mismo que yo? Miren. ¡Sí, es Shefferson! ¿Quién es Shefferson? ¿Cómo quién es? ¿No lo conocés? Su canal es uno de los mejores. Tiene millones de seguidores. ¿Por eso es uno de los mejores? Es buenísimo. Vos seguilo y después hablamos. Sí, igual no estaba hablando de él ni te estaba hablando a vos. Bueno. Me referí a las chicas. Son jugadoras de volei. Son las del colegio italiano, ¿no? Sí, son ellas. Chicas, yo las conozco. Vienen invictas. Ganaron todos los que jugaron hasta ahora. Son una escuadra fortísima. Inbatibles son. Delocho. Rápido. Tactic. Son invencibles. Vamos a perder. Bueno, eso es porque todavía nos jugaron contra nosotras. ¿O no? Esa es la clima. No digas eso. Venga, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Y hace cuánto están acá ustedes? Nada, hace un par de días. Qué bueno se ve todo. Increíble poder estar acá, ¿no? Increíble es ver tu cara de asombro. ¿Veis, chicos? Eso es lo que me gusta de la gente como tú. Que nunca perdís la capacidad de sorpresa. ¿La gente como yo? Tranquilo, que te lo digo a buenas. Yo también tengo muchos amigos que vienen de pueblos pequeños como el tuyo. ¿O no, chicos? Es más, casi que te envidio. A mí pocas cosas me llaman la atención. Bueno, espera a verme en la cancha y te prometo que te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Creo que eres filoso, Gabo. Bueno, eso me gusta. De verdad. Ojalá así sea. Vamos, anda, que os hago un tour. Vamos, sí, sí. Para. A ver, este es el salón comedor. El lugar preferido de estos tres. Parecen ser muy unidos. Sí, lo somos. Nos conocemos desde siempre. Hicimos cada locura con estos. Y cuidado con este, ¿eh? Cuidado, os lo aviso. Nada, nada, sí, ahora nos portamos bien. Somos buenos chicos. ¿Y vosotros qué? ¿Qué tal sois? No, nosotros prácticamente no nos dirigimos la palabra. No nos llevamos muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bravo. ¿Qué pensabas? ¿Que eras el único que podía hacer una broma? Somos hermanos también. Esa es la ley, Gabo. Sin eso es imposible llegar a un mundial. Y sí. Bueno, a ver. Allí a veces hacen eventos por la noche. Por ejemplo, ayer se juntaron chicos de varios equipos a tocar. Allí atrás está el espacio de relax. Y bueno, mira, los que están jugando al futbolín son los kiwis y los tilanes. ¿Lo conociste? ¿Qué va? Si llegaron muy un poco antes que vosotros. A los que sí conozco es a los protectores. Como ya habrás podido ver, están todo el día jugando al ping pong. Se creen los reyes de la mesa. ¿Y cuántas delegaciones hay más o menos? Hay gente de más de 20 países. ¿20 países? Sí. Eso sí, no me preguntes el nombre de todos porque no lo sé. Ojo, que los mexicanos somos los mejores. ¿Cómo estás? Ulises, él es... Lorenzo Gavara. Si lo conozco, enorme delantero. Muchas gracias, un placer. Ulises es el capitán de los verdinegros. Ah, ustedes tienen ventaja. Juegan como locales y con público a su favor. Nosotros no necesitamos tener al público a favor. Ni ninguna otra ventaja. Ya nos vais a conocer, ya o no, chicos. Este me cae bien. Bueno, os dejo, ¿vale? Luego nos vemos. Gracias. Pasadla bien. Lorenzo. ¡Ey! Chicos, ¿cómo están? Todo bien, qué gusto verlos. Igualmente. No saben lo que... ¡Rafa! ¡Lorenzo! Me dijeron que te fue increíble en Estados Unidos, ¿cierto? No, 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 no. Pará, pará, pará. No saques ese tema porque empieza con las frases y no termina más. ¡Halcones! Rafa, ¿cómo estás? Bien. Yo sé que te fuiste hace mucho tiempo y no fue justamente en los mejores términos. Pero... Hola, Ezequiel. Así es. La constante del universo es el cambio y nada cambia más que las personas. ¿Ves? Te dije, Lorenzo. Está así todo el día. Ahora no para. Bueno, muy lindo todo. No quiero escuchar más frases. No voy yendo. Chao, chao. Pero no entiendo. ¿Cuál es el problema? Gabo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno verte. Igualmente. Gabo, necesito que me acompañes porque empieza el sorteo y quieren a todos los capitanes ahí. Sí, sí, obvio. Bueno, entonces yo también tengo que ir. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, hermano. Capitán. Leo. Buenas tardes. Como presidente del comité organizador del World Sports Trophy, les doy la bienvenida a todos. ¿Francisco dónde va a haber el sorteo? No sé. Debe estar con los otros directores deportivos. Hoy nos acompaña el representante de uno de los clubes más importantes del mundo, el Atlético de Madrid, quien trae una gran noticia para anunciarles a todos. Buenas tardes. Como representante del Atlético de Madrid, tengo el agrado de invitarles a compartir un día con todos los jóvenes que se forman en nuestra academia. Y aquellos que estén interesados pueden anotarse y serán llamados para concurrir en grupos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vamos a conocer el Atlético. Y vamos a ver los jugadores. Increíble. ¿Escucharon eso? Sí, sí, sí. Pero esa no es la mejor noticia. Hola a todos. Como sabéis, el Atlético de Madrid es más que un equipo de fútbol. Es una gran familia en la que trabajando unidos, con sacrificio y sobre todo confiando en los compañeros, el resultado llega solo. Así que como parte de esta gran familia, tengo el agrado y sobre todo el honor de comunicarles que al finalizar el Mundial, el equipo elegirá al jugador que mejor represente nuestros valores, con la intención de entregarle una beca en la Academia del Atlético de Madrid, para que así pueda comenzar su carrera como profesional junto a nosotros. Así que a todos ustedes, suerte en lo que está por venir. ¿Entendí bien? ¿O cualquiera de nosotros puede formar parte del Atlético de Madrid? Cualquiera no, Gabo. ¿El mejor? Ahora sí vamos a realizar el sorteo. Laura, te pido por favor. El partido inaugural lo jugará... La Juventus. El equipo de Italia enfrentará a los Kiwis de Nueva Zelanda. Menos mal. No querías jugar en contra de la Juve, ¿no? Bueno, yo tampoco. En realidad no quería jugar contra mi hermano. Ahora quiero invitar a participar del sorteo a una de las más grandes personalidades del fútbol estudiantil, a Francisco Velázquez, director deportivo del IAP. Por eso no lo veíamos. Los verdinegros de España jugarán el segundo partido contra los protectores de Corea. Para realizar el sorteo del tercer partido, quiero invitar al director técnico campeón del último mundial. Los Zilans de Rusia jugarán contra... Los Zilans de Rusia jugarán contra... Bueno, por suerte ni ustedes ni nosotros nos enfrentamos contra los locales en el primer partido. Sí. Ya no hay sorpresas, quedan solo dos equipos. El cuarto partido jugará... Los Cocodrilos de Egipto... Contra... Los Beaver de Estados Unidos. ¿Lo vieron? Es el capitán de los Beavers. ¿Pasa algo, bebo? ¿Dónde está el capitán de los Beavers? ¿Sabes? Me estabas buscando a mi Gabriel. ¿Alguien sabía que se había ido a Estados Unidos? No. Cuando se fue, nos bloqueó a todos. Hoy comienza una clínica que, no tengo dudas, los hará mejores jugadores. El gran Martín Mejía. ¿Les contó por qué se fue del IAP? Nos dijo que ya no le quedaban nuevos desafíos allí. Este es nuestro principal objetivo. Ganar la Copa del Mundo. Tenemos que salir concentrados a la cancha y jugar como un verdadero equipo. Hoy se inaugura el World Sports Trophy. Con mi papá no te metas, ¿entendiste? ¿Viste? Tú y yo no somos tan distintos. Los dos tenemos una historia que nos avergüenza. ¡Que llueva talento y comienza el Mundial!